W Radio presenta W FM Bienvenida al show nocturno de W Radio que refleja nuestro mundo a través de la música W FM en W Radio Radio en W FM W FM en W Radio con Alejandro Franco Viernes primero de marzo del año 2013 usted escucha W FM en W Radio mi nombre es Alejandro Franco y estaré con usted durante un par de horas presentándoles sobre todo buena música buena música de viernes y además también un resumen muy puntual de la visita de mi invitado de esta semana que es Camilo Lara que nos deleitó con varias buenas anécdotas con algunas reflexiones también de la industria musical mexicana e internacional y por supuesto con muy buena música las vías de acceso como siempre para este espacio la línea telefónica 516-68900 la lada sin costo 018007181414 wradio.com.mx para que no tenga pretexto de que no nos puede escuchar en algún lado en la frecuencia, en la amplitud modulada también están disponibles nuestras aplicaciones ahí en wradio.com.mx para iPhone, bueno para iOS para Android o para Blackberry y por supuesto también nos puede dar like en Facebook en W FM en W Radio o Alejandro Franco Oficial y también en Twitter nos puede seguir en W FM guión bajo W Radio o Alejandro Franco vamos a comenzar con algo de una banda de Nueva York ya tocamos un nuevo sencillo y es justo con lo que vamos a empezar el programa del día de hoy ellos vienen al Vive Latino en la edición 2013 ya el Vive Latino es en unos cuantos días y será un placer verlos de regreso en los escenarios tienen un disco que se llama Mosquito que saldrá a la venta el próximo 15 de abril en el Reino Unido y el 16 en Estados Unidos o sea que por ahí de esas fechas ya lo tendremos disponible en México es una banda que le va bien en nuestro país es una banda que es constante es una banda que realmente siempre hace discos y presentaciones de calidad y que se agradece estén de regreso insisto son los Yeah, Yeah, Yeahs así arrancamos el programa de este viernes la canción se llama Sacrilege es un nuevo sencillo y usted lo escucha aquí en W FM ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh! W.F. Music. 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 de los viejitos, de los sedes o digitales ¿se acuerda de cuáles? o viniles también publicamos música digital pero también hay cosas más profundas como que ya la música no solamente se consume con comprar la cosa sino con streamearla o escucharla online se consume como servicio entonces pues eso también es un servicio que para la gente que tal vez no sepa bien cómo hacerlo, se puede hacer fácil y se les hace reportes y al final puedes ganar dinero si tú tienes contenido no solamente si eres músico hacemos con películas si tienes una película te la podemos subir digitalmente te va a acabar generando algo y pues también hacemos management y ponemos canciones en películas y en comerciales ¿quién está ahí contigo? somos varios socios porque te hiciste un Dream Team ¿no? sí, somos en realidad cinco socios que es Lynn Feinstein que ella y yo empezamos la compañía que Lynn pues es una supervisora musical de muchos años que ha hecho desde películas como Precious hasta Amores Perros Babel un montón de películas y Lynn pues era una experta en poner canciones en películas tenemos que tenerla pronto aquí en WWE por cierto sería increíble porque es yo creo que la persona que más música tiene en el mundo entonces pues Lynn y yo la empezamos y llamamos otros otros socios y somos una compañía que pues sabe de cine de música de de qué divertido ¿no? ajá porque además me parece que jugando desde la autonomía y la independencia pues pueden hacer dependiendo el producto y el pues no sé el el socio en puerta es decir el grupo o la compañía que vaya a trabajar con ustedes me parece que pueden hacer cosas súper a la medida sí porque pronto si tú tienes tu canal de YouTube y te está yendo bien eso pues te podemos ayudar a monetizarlo si tienes tu demo pues lo podemos lanzar para venderlo digitalmente o si ya eres un grupo pues más establecido podemos publicar tu disco o hacer tu management o ayudarte y por ejemplo trabajan también ayudan con sincronizaciones que evidentemente pues es algo que Lean sí o sea por ejemplo Lean pues está haciendo muchas series de televisión muchas películas y muchos comerciales entonces de repente pues si estamos buscando música pues ahí tu música puede estar en ese catálogo que digamos ah pues vamos a ponerla y eso es hoy en día es de los grandes como ingresos para los músicos no más que venta de discos pues de repente si te ponen una canción comercial estas son las nuevas ventas de discos claro sí y ustedes juegan también como editora no o van trabajando con las editoras trabajamos con las editoras pero hay dos cosas que no hacemos no hacemos booking de shows sino hacemos editora que son dos cosas ya muy puntuales que no sabemos hacer y no las queremos hacer pero el resto lo podemos hacer o te ayudamos a encontrar la gente que te pueda ayudar a hacerlo te imaginaste desde todas las posiciones que has llegado a tener en los años anteriores porque esto lleva un año más o menos sí más o menos sí te imaginaste una empresa así pues no porque no era o sea el mundo ha cambiado y esto es lo que pero cuando empezaste a ver que pasaban cosas que pasaban las redes sociales que las disqueras transnacionales pues o sea estabas tú justo en el timón de uno de esos barcos ¿no? este no empiezan ya a caminar como venían caminando a lo largo de tantas décadas empezaste a vislumbrar que podría cambiar a algo similar a esto más o menos sí o sea creo que una cosa es que la industria de la música ha vivido en crisis en los últimos 15 años entonces en realidad sí ha tenido que ir cambiando a base de golpes y creo que dentro de todo pues sí ha sido de las industrias que más más fácil se ha adaptado a los cambios entonces pues ahí va yo creo que esta es una idea que está en el aire que hay mucha gente que le está haciendo y es lo que creo que es un poco el futuro de lo que van a ser las disqueras grandes lo que pasa es que estas disqueras grandes de repente no se pueden mover tan rápido como podría uno moverse ¿no? con un equipo más pequeño y con catálogos más pequeños claro los gastos operativos son mucho más altos sí pues es otra es otra cosa y además es otro animal sí siempre yo lo que sí creo es que la atención pues haces negocio con gente que te cae bien y que sientes que te puede ayudar o sea yo prefiero eso de repente a pues algo que no tenga cara o que no tenga pues esta persona que sabes que te va a tomar la llamada cuando la necesitas ¿hay compañías similares que tú conoces fuera de México que están como por una línea parecida que tú sepas que sí, sí hay varias compañías con las que trabajamos que son ejemplos de cosas parecidas y tenemos compañías hermanas con las que trabajamos porque ya ¿cómo se les llama a esas compañías? ¿qué das cuando te dicen de qué es tu compañía? pues yo siempre digo de servicios musicales perdón de servicios de entretenimiento sí de contenido entretenimiento de contenido es eso ¿no? porque si dices música pues es nada más para música pero hacemos películas también claro hacemos programas de tele qué entretenido la verdad felicidades por eso porque me parece que era muy necesario yo mismo ya vi los resultados de entrar en un esquema en el que de pronto pues no lo tenías contemplado y empiezas a a tener retribuciones interesantes para los que generamos contenido y hoy en día todos generamos contenido todos o sea hasta los que lo hacen de una manera amateur todos estamos generando contenido y además lo que nos ha enseñado esta suerte de democratización que nos entregan los medios digitales es que no importa qué tipo de contenido generes todo tiene un valor todo todo en algún nivel ¿no? sí y además por más amateur que sea con que la idea sea buena vas a tener un éxito ese es el principio fundamental de la democracia la horizontalidad del mundo que vivimos estos fenómenos virales de youtube etcétera que a veces se hacen con tres pesos y a veces con cinco mil dólares lo que quieras con distintos budgets pero que les va muy bien que son viralmente exitosos por ejemplo ellos monetizan sí claro y hay unos o sea ellos dicen yo produje este contenido y si se ahora sí que si le ponen el on a la monetización por decirlo de una manera fácil cada click cada segundo que lo vea alguien en youtube les deja dinero sí 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 es así y hay muchos niveles de monetizar o sea tú puedes monetizar un pedacito de tu video o si tú eres dueño de todo pues todo el video y en muchas plataformas o sea es un abanico de centavos los que va recogiendo también hay como un este pues no no es policía pero sí como este una fiscalización de contenidos ahí está tienen la gracia que tengas que estar trabajando sobre eso y sorteando todos los problemas que hay porque pues el internet es un océano según yo es como Mario Brothers que vas como sacando las moneditas de distintos lugares y ya después tienes un montón nunca había escuchado una descripción tan precisa sí un poco así oye querido Camilo ¿qué escuchamos de música? pues vamos a empezar hoy con una cosa muy divertida que es música de los setentas de India pero música electrónica hindú que esto se llama Saila Ya y se llama Pabdila Zero ándale está bueno está muy bueno perfecto lo escuchan aquí en WF Pabdila Zero Nadiklaji Nadikla zero Nadikla hero Nadikla zero Pabdila Homer Pabdila zero nadikla hero Nadikla hero Rodila Romia Pabdila zero Nadikla hero Rodila Romia ¡Suscríbete al canal! 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 el primero que me voló la cabeza yo que fue It Takes a Million de Public Enemy después oía de la Soul Trif Hida Rising o de Tribe Cold Quest como que toda esa etapa cuando tenía 15, 16 años y empezaba a escuchar música empezaba como que a descubrir el hip hop en ese momento y había cosas increíbles que después sería como la vieja escuela del hip hop oye y te parece que el hip hop hoy en día ¿qué? o sea, vive un momento que está en donde? pues hay cosas increíbles o sea, me gusta mucho Odd Future o sea, gente que está haciendo cosas padres o quakers que yo al rato te voy a poner una rola y hay cosas súper emocionantes ¿y en Latinoamérica, por ejemplo? lo que tiene el hip hop es que es un género que se adapta muy bien a cualquier lugar a cualquier idioma también sí es difícil hay cosas buenas en España en Chile hay mucho hip hop y en México pues creo que hay muchísimo hay un chorro sí, me gusta gente como Ari Puello gente que lleva muchos años haciéndolo solo lo solo no sé montón de rappers que están pues que llevan muchos años haciéndolo y además están en la calle y tienen mucha credibilidad y son buenos sí, luego tienen no sé miles y miles de seguidores de gente que sabe lo que cantan que saben de ellos que los van a ver y que están en una superficie muy distinta a lo que necesariamente escuchamos en el mainstream sí, sí, sí o sea, te sorprenderías ver gente como banda bastón o así que tienen tantos seguidores y son tan queridos por la banda ¿te parece que es dentro de todo esto que se ha dicho desde hace tantos años y tú lo mencionabas hace rato esta crisis de la industria musical ¿te parece que es una crisis que solamente se refiere a lo discográfico? ¿te parece que este nuevo acomodo le está dando oportunidad a mucha otra gente o le está cerrando puertas? ¿qué está pasando hoy? ¿cuál sería tu lectura de lo que pasa en la industria musical hoy? sí, no o sea, como que hay muchos niveles hay muchas capas ahí de lo que está pasando o sea, por un lado me encanta que haya esta pluralidad y que haya tantas cosas por otro le quita como permanencia a la música o sea muy pocos discos duran muy poco tiempo en tu inbox en tu en tu iTunes entonces pues también por ese lado como que se vuelve mucho más desechable la música y tiene otro proceso pues es diferente no sé si sea bueno o malo es diferente y también pues el el que se acaben los objetos tiene mucho sentido porque hay tanta música que si yo tuviera que comprar toda la música que consumo estaría absolutamente pobre ¿no? porque entre conciertos y eso y todo tendrías que regresar a la mesereada tendrías que meserearle mucho todos los días tendrías que meserearle entonces pues siento que 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 pues cambió eso ¿no? y también por otro lado lo que me entristece un poco de 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 los blogs y eso es que pues todos tienen el mismo criterio es muy parecido a lo que está pasando o sea al final es esta tiranía de la que nos quejábamos de MTV o de estos medios que eran los que marcaban tendencia pues ahora Pitchfork hace lo mismo ¿no? o sea Pitchfork dice que un disco está bueno todos los blogs dicen que está bueno y si no va y lo deshace y todos dicen que es una mierda y así así está pasando ¿no? hay esta tiranía y es un poco como el borreguismo ¿no? de todos los blogs digo evidentemente no todos hay unos increíbles pero pero pues sí siento que que cambió un poco los los roles y las formas de consumir música y eso pero esencialmente más o menos o sea lo famoso sigue siendo famoso cierto y lo bueno pues ahora tiene más oportunidad entonces de alguna u otra manera las condiciones del juego cambiaron en ciertos lugares pero hay otros en donde como bien dices hoy ya no son revistas o estaciones de radio pero son blogs los que pueden determinar que esté escuchando bueno que debería escuchar la gente y va muy rápido las cosas la música ya se consume muy rápido me acuerdo cuando disfrutabas un disco más de una semana ¿no? sí bueno sí o sea ahora te tienes que hacer la tarea de decir no no este disco le voy a dar más le voy a oír dos veces le voy a dar más gas porque ahora por ejemplo este año es una locura o sea este año tiene tantos lanzamientos que yo no recuerdo un año que de enero abril tenga tanta música tenga tantos discos nuevos tenga tantos regresos involucrando a tanta gente y cosas emocionantísimas ¿no? o sea ese es el rollo ¿no? o sea no no se aplastan en tu iTunes por caprichos así hay cosas que van saliendo las vas oyendo y también uno no tiene tanto tiempo para oír tanta música o sea si pusieras yo pongo mi iTunes así y dice que son pues en estas canciones nada más son podría estar oyendo mil trescientos días de música o sea o sea más la que se acumule o sea son ¿cuántos años? sí cinco años de estar oyendo un iPod yo creo que ya es momento de asegurar y enfrentar la situación de que tenemos música en nuestro iPhone o iPod o cualquier sistema que utilicemos de almacenamiento que viaja con nosotros todos los días que nos acompaña pero que no vamos a volver a escuchar en nuestra vida sí que están ahí nada más robándote bites que están robando bites y que no no va a llegar el momento en que los escuchemos sí están calentando la silla del MP3 nada más exactamente oye ¿qué vas a escuchar ahora? vamos a oír de esto hablando de hip hop algo que me gusta mucho que es una chica que se llama Alika que la canción se llama Yo tengo el don y me parece que es una mezcla increíble entre cumbia hip hop música electrónica perfecto eso es la liga con la liga y huevas y alza cultura que avanza con la vida y su Con parlante la vereda para bailar esta cumbia, la música de jueves y la letra rotunda, cultura de la calle esta noche abunda, somos todos iguales que nadie se confunda. Hasta la vida, queremos vivirla antes que nos den salida, queremos pensar y decidir, danos cabida, queremos menos bala porque queremos más vida, queremos menear, suena liga con la liga. Ven a ver, vengan a ver, tengo sangre indígena de la tierra y poder, dame más potencia que se escuche en todos lados, yo lo que quiero es políticos desocupados. Con parlante la vereda para bailar esta cumbia, la música de jueves y la letra rotunda, cultura de la calle esta noche abunda, somos todos iguales que nadie se confunda. Hasta la vida, queremos y tenemos que vivirla día a día, tenemos el dedo que se llama gracia divina, te quiero hacer bailar la voz con esta melodía, te quiero permear con la liga, con la liga de beber, vengan a ver, tengo la autoestima de la cabeza en los pies, dame más potencia que se escuche en todos lados, yo lo que quiero es políticos desocupados. Tengo el don, es el don, el don, el don, no tengo la fama, pero tengo el don, no tengo dinero, pero tengo el don, lo que tengo, no quieres. Tengo el don, el don, el don, el don. Tengo la fama, pero tengo la fama. Música nueva aquí en WFM y además música mexicana hay un proyecto, ese es el nombre Simpson a Huevo que acaba de presentar de manera oficial el video de su más reciente sencillo, lo hizo en la Ciudad de México en un cine que está muy de moda, sobre todo por la hipsteriza de la colonia Roma, llamado El Cine Tonalá y lo presentó apenas el sábado 23 de febrero es un video divertido sugestivo de esos que uno si se topa con él en Youtube, pues no dejas de ver quizá por la poca ropa de la chica que aparece ahí quizá por el pasamontañas que usa, o quizá porque la canción la verdad es que es muy divertida me decía una buena amiga el otro día no sé cómo a nadie se le había ocurrido este nombre respecto a la canción se llama Mextasis y justo la escuchan aquí en WFM en W Radio, música nueva, música propuesta y música mexicana ya te vi, ya sé quién eres, te conocí en una buena noche, locos en éxtasis recuerdo que choqué contigo, un beso te di te llevaste mi saliva y otro poco de mí ya te vi, ya sé quién eres, te conocí en una buena noche, locos en éxtasis recuerdo que choqué contigo, un beso te di buenos días y tú, milagros en éxtasis WFM, música Uh, es que tú siempre me pones bien mal, cada vez que te veo soy actor profesional ¿Qué será? No lo sé, quiero contigo, a que chilo ven conmigo y deja tus amigos como andas, todo bien Ven, siéntate y cuéntame, un beso no me des, ¿por qué no? Vámonos, directo a mi colchón Tu sonrisa me dibuja una S de Simón La verdad que sí, me moría por tenerte así, saca esa lengua de serpiente y dale un beso a tu presa No me interesa si tu novio se entera y se estresa, está bien veo yo tan guapo como que esa Me éxtasis, me éxtasis, me éxtasis, me éxtasis Ya te vi, ya sé quién eres, te conocí, en una buena noche locos en éxtasis Recuerdo que choqué contigo, un beso te vi, te llevaste mi saliva, yo te un poco temí Ya te vi, ya sé quién eres, te conocí, en una buena noche locos en éxtasis Recuerdo que choqué contigo, un beso te vi, buenos días en tú, ni la duda sentí Con la S de C justo, con la I te impresiono, con la M te mato, con la B de pasión Con la S del sol, del verano, con sudor y la O de olor, de la N de esta noche Con la S de C justo, con la I te impresiono, con la M te mato, con la B de pasión Con la S del sol, del verano, con sudor y la O de olor, de la N de esta noche Chiqui, 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 Chiqui. Chiqui. El día de ayer platicaba yo de una disquera llamada Matt Decent que le pertenece a un DJ productor llamado Diplo. En esa disquera está, bueno, pues por ejemplo el Harlem Shake y también está Toy Selecta. Y justamente Major Lazer es un proyecto que está también en la disquera Matt Decent y es el proyecto de Diplo, es como el proyecto en vivo de Diplo, es la banda de este productor que de hecho vino a nuestro país en octubre. Y como estamos esperando el disco nuevo de Major Lazer, lo que están haciendo como es la tendencia hoy en día es liberar sencillo por sencillo. Y el disco se llama Free the Universe, por ahí ellos tienen ya varias presentaciones interesantes en festivales, etcétera, algunos mixtapes y demás. Y resulta ser que dieron a conocer este nuevo sencillo que les vamos a poner a continuación. Se llama Watch Out For This Bumaye y es Major Lazer, música auténticamente de viernes aquí en WFM. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así que bueno, vamos a arrancar entonces la segunda hora. Tengo más de lo mejor de Camilo Lara dentro de unos minutos aquí en WFM y viene por supuesto, y aquí tiene que haber tambores así de suspenso, viene el cover WFM. Vamos a ver con qué nos sorprende Carla Cisneros esta semana. Una sección muy complicada que a partir de la visita de Sabo Romo hace unos cuantos días, ya no sabemos si tiene sentido o no. Pero Carla Cisneros, cada que la hace, piensa seriamente en autocastigarse, en flagelarse de alguna manera, después de haber escuchado la impresionante cantidad, humillante cantidad que tiene Sabo Romo de música, que justamente hace un cover de otra, que hace versiones, etcétera, etcétera. Pero eso viene más adelante en esta hora. También viene música de Atoms for Peace para cerrar el programa, que es este proyecto de Tom York, de Radiohead, Nigel Goodrich, el productor de siempre de la banda, y por supuesto Flea y algunos otros músicos más. Es como una de estas super bands que están tan de moda en los últimos años. Escuchamos entonces Entertainment, la última de esta semana, que fue Canción de la Semana, propuesta de WFM Phoenix, aquí en W Radio. ¡Suscríbete al canal! 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 Le decía yo que escucharíamos más de lo mejor de Camilo Lara aquí en WFM, en W Radio. A Camilo Lara lo pueden seguir en arroba Camilo Lara y de ahí pues ya se enteran de todos sus proyectos, esta empresa que ofrece servicios que tienen que ver con la música, el cine, las sincronizaciones, representaciones, etcétera, que se llama Cassette y por supuesto también su Instituto Mexicano del Sonido. Escucha usted WFM y escucha usted algo de lo mejor de la semana con Camilo Lara, invitado de WFM. Escucha, escucha, WFM. Oye Camilo, ya aprovechando que estás aquí en el programa como una suerte de vocero de tantos proyectos increíbles, me encantaría aprovechar que hace rato pusiste a Quiero Club, que el otro día ya tocábamos algo del nuevo material aquí en WFM y que me cuentes que viene nuevo vía Cassette, porque también sé que por ejemplo Da.Beat, que los adoro, son muy amigos míos, también está trabajando con ustedes. Sí, sí, sí. Cuéntame un poco. Pues bueno, de artistas tenemos a Da.Beat, a Centaurus, que es un grupo nuevo increíble que hace cosas. Me encantan. Y mañana les voy a poner un poquito de eso. Me encanta, son consentidazos de este programa también. Ah, qué bueno, porque sí, me encantan. Están los Daniels, Centaurus, Da.Beat y Quiero Club. Esos son los artistas que nosotros representamos. Pero hay otros artistas que estamos sacando sus discos, como pues de Nick Cave a Marilyn Manson a los Cranberries, Liberterán. No sé, hay bastantes grupos que estamos trabajando con su música y a muchos niveles. Algunos nada más les ponemos sus canciones en películas y otros les ponemos sus canciones digitales. Hasta sacar el disco, etcétera, ¿no? Y están grupos desde Matilda Manzana hasta, no sé, ¿qué otro será? Pues hay muchísimos, Banda Bastón, varios, ahí pueden ver el catálogo en la página de Cassette. Y es padre, ¿no? Tenemos una enorme lista de cosas que estamos trabajando. Pero sí, trabajando de management, pues estamos con esos cuatro años. ¿Y qué opinas de lo que está pasando? Por ejemplo, tienes ahí tres grupos muy clave, no porque deje fuera a los Daniels, pero realmente el tema de los Daniels, pues está mucho más apegado a una banda de rock, etcétera, que está todo bien y les funciona impresionante y además son a todas. Les mando un fuerte abrazo. Pero en el tema de Quiero Club, The Punto Beat y Centaurus, estás hablando de tres bandas mexicanas que están experimentando desde hace mucho tiempo, en el caso de Centaurus, en otros proyectos hasta que llegan a este, para conseguir un sonido interesante, nuevo, fresco, de vanguardia, a veces electrónico, a veces experimental, etcétera. Y que me parece que están alcanzando un punto importante dentro de la escena musical mexicana. Sí, pues esa es la idea. Yo creo que cada uno de los que trabajamos los escogimos porque nos emocionan. Y lo que hacen es padre y tiene vértigo. Entonces, pues me gusta que tengan, pues cada uno tiene una personalidad muy marcada. Y creo que, pues inicialmente la música, pues es, o sea, si vas a trabajar con música, lo primero que tiene que pasar es que te guste. Sí. Y que te mates por enseñarla y porque, entonces, pues tratamos de tener cosas que nos emocionen y que nos gusten y nos sintamos bien orgullosos de lo que estamos lanzando. Y me parece que ya los productores y los músicos mexicanos, no porque antes no pasara, porque tenemos ejemplos impresionantes de que sí, pero están entregándonos música sin necesariamente una estructura gigante, sino muy independientes, música de primerísimo nivel, ¿no? Como el caso de, no sé, el disco de Quiero Club, que está buenazo, yo le digo a los de Apunto que ahora con este disco a mí ya se me hace que son los Hot Chips de Latinoamérica. Sí, sí, eso justo es lo que decíamos. Sí. Ya se volaron la barda y no fue. Se volaron la barda, ya nos llevaron ahí, ¿no? Pero me da gusto porque, por ejemplo, de Apunto es un grupo del cual yo puedo hablar mucho. Yo los descubrí en el Virreyes, en el Hotel Virreyes, en estas fiestas ínfimas del centro. Como olvidarlas. ¿Cómo olvidarlas? Y lo descubrí entre ya varias cervezas y tequilas, este, tocando a ras del piso. Yo realmente impresionado de qué demonios es esto, ¿no? O sea, ¿qué les pasa a estos güeyes? ¿Quiénes son? Y de escuchar ya después el en vivo representado en un disco que, aunque sonaba muy bien, no llegaba a ser lo que era. O sea, como que me ha tocado ver una evolución sonora, etcétera. O sea, Hello Seahorse, por ejemplo, ¿no? Ahora este último disco que es una absoluta locura que me parece que están agarrando un proceso de profesionalización y de entendimiento una generación de bandas que se siente bien, ¿no? Sí, pues es este momento que sientes que está el boom ahí y cosas pasando y de repente pues ver cómo le salen rolas así a cuatro monos que se juntan. O sea, es como muy emocionante ver cómo efectivamente pues puedes ir creando ahí cosas que a la larga pues pueden ser interesantes y pueden dejar una huella y un estilo. El IMSS es como generación sándwich, ¿no? Sí, pues yo, bueno. Porque la generación del IMSS que son bandas de hace qué, o sea, los últimos diez años. Sí. No todas llegaron. Sí, bueno, mi generación sin duda yo creo que es más la de Norte con la de, no sé, Plastina, Mosh, Kinky. Silberio. Sí, aunque yo empecé a tocar mucho, un poco después. Entonces, pues sí, como que siempre digo que mi generación pues son estos que así empezaban a ser cumbia y como que me siento mucho de esa, porque en ese momento empecé a tocar, ¿no? Como sonido changorama. Cierto. Gente que estaba experimentando por ahí. Y que se convirtió en toda una tendencia que demostró que no era una moda. Sí, porque en teoría pues mi generación real es la de Titán, Plastina, Mosh, todo eso, pero pues no hice música hasta después. Y tampoco soy pues de la generación del ruido Sony, de los tribales o así, o sea, estoy medio en medio. Tal vez quiero clubes de mi generación de cuando empecé a ser un musica. Oye, sí, sí puede ser, estoy de acuerdo. Sí. ¿Y el IMSS qué va a pasar con él este año, eh? Pues, eh... Y me refiero al Instituto Mexicano del Sonido, porque el otro no es alguien a confundirte. Sí, de eso sí. Prende W Radio y escucha a dos tipos hablando de qué va a pasar con el IMSS este año. Sí, va a decir qué les pasa. ¿Se pueden confundir? Pues hay un chorro de planes. De entrada voy a tocar mucho por México, que hace un rato que no lo hacía. Y pues encima pues voy a terminar de hacer una serie de shows que estoy haciendo fuera de México. Esto va a tocar en Canadá y en Europa y en Estados Unidos. Y pues me pondré a hacer un nuevo disco. Estoy ya preparando como rolas. Me gustaría que cuando salga el disco, pues tal vez salga el año que entra. Y se cumplan más o menos dos años de que saqué ya político, ¿no? De que sacaste político, ¿no? Sí. Está buenazo. Sí, pues ahí va. Es emocionante cómo va pasando las cosas y cómo finalmente voy a tocar tanto en México. Que no había tocado el año pasado, no toqué ni diez fechas. ¿Cómo cuántas fechas vas a hacer? Ni diez fechas. Y ahora voy a hacer unas veinte, veinticinco fechas. ¡Guau! Está increíble. En toda la república, desde Acapulco, San Luis Potosí, Monterrey, etc. Eso va a estar muy divertido. Sí, está padre. Entonces es como el cierre de actividades de Político y del IMSS hasta ese momento, ¿no? Sí. Y bueno, hay otros proyectos. Estoy haciendo un disco con Toy Selecta que es un disco de Los Ángeles Azules. Ah, están produciendo, ¿no? Estamos produciendo un disco que es un disco que pues le hace como un homenaje a Los Ángeles Azules, ellos tocando y con invitados que van desde pues Gaby, bueno, Vicentico de los Cadillacs, Carla Morrison, Saúl Hernández de Caifanes. Unos toneladas de cantantes y gente que le gustaban mucho Los Ángeles y que era padre poder pues estar a hacer un disco de colaboraciones, ¿no? ¿Y llegarán a presentar algo ahora en lo del Vive Latino? Sí, la idea era sacar el disco, pero no hay forma humana de poderla acabar. Pero vamos a, yo creo que a presentar la idea inicial en el Vive que es pues Los Ángeles tocando con varios invitados en el escenario y seguro vamos a estar ahí Toy y yo en la tarima con ellos. Me encanta que estén haciendo eso. No, son los jefes. Qué proyectazo, ¿no? Sí, la cumbia son los jefes, tienen un canción sasas, el Toy como productor a mí me encanta y creo que lo hace muy bien y está padre. Es de los discos que más emoción me da ser parte y ahora que salga pues la gente le va a encantar. Me encanta. Muy bien, pues por favor en cuanto tengan un track que podamos tocar aquí en W. Sin duda. Lo mandan. Oye, ¿con qué te despides el día de hoy? Me voy a despedir con una canción de un grupo, bueno es un colectivo que se llama Pepe Deluxe y se llama A Night and Day. Pepe Deluxe y se llama A Night and Day. El deero y se llama A Night and Day. El deero y se llama A Night and Day. 역시 cae al coco, bueno es un colectivo que se llama A Night and Day. En cro sếp, por favor la gente se llama A T Inspector y se llama A Night and Day. A night and day. ¡Gracias! 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 Decíamos que incluso Trent Reznor había declarado que Cash había hecho la canción más de él que The Nine Inch Nails Y con Personal Jesus está cerca la cosa, nada más porque no fue tan popular pero está muy cerca Así que vamos con el cover WFM, gracias Carlita Personal Jesus es una canción original del grupo de Page Mode Salió al mercado un 29 de agosto de 1989 y fue inspirada por el libro Elvis and Me de Priscilla Presley Esta canción además ha sido interpretada por grupos como Ovi K en el 2001, por Gravity Kills en 2002, por el cantante Richard Sheese en 2004, por Johnny Cash y Marilyn Manson Con Depeche Mode escuchas Personal Jesus Personal de todo Personal de todo ¡Gracias! 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 Ahora escuchas a Johnny Cash interpretando Personal Jesus. NWFM ¡Gracias! 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 Personal, Jesus Someone to hear your prayers Someone who's there Musica in the rear with it Feeling unknown and you're all alone Flesh and bone by the telephone Lift up the receiver I'll make you a believer Take second best Put me to the test Things on your chest You need to confess I will deliver You know I'm a forgiver Reach out and touch faith Reach out and touch faith Your own personal Jesus Someone to hear your prayers Someone who cares Your own personal Jesus Someone to hear your prayers Someone to care Feeling unknown and you're all alone Flesh and bone by the telephone Lift up the receiver I'll make you a believer I will deliver I will deliver You know I'm a forgiver Reach out and touch faith 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 Más música Más música En WFM No My only goal Is to see When I'm only fast asleep It takes more than strength To find this peace of mind So I'll hold 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 it Hold My heart beating With every step Hold 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 He sleeps alone He needs no army Where he's headed Cause he knows That they're just ghosts And they can't hurt him If he can't see them all And I may go To places I have never been to Just to find The deepest desires in my mind We We only know What we see Cause we're always fast asleep Is it so hard not to believe That we'll never know Oh Hold 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 me close I've never been this far from home Hold 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 me close He sleeps alone He needs no army Where he's headed Cause he knows That they're just ghosts And they can't hurt him If he can't see them all And I may go To places I have never been to Just to find The deepest desires in my My It's in my head And I have said That I must be like him No He sleeps alone He sleeps alone And one last chance To make sense Of what his long escape does He sleeps alone I sleep 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 alone He sleeps alone He needs no army Where he's headed Cause he knows If they're just ghosts And they can't hurt him If he can't see them all And I don't know If in the morning I will be here And if so Let it be known That I was worthy I was worthy I was worthy I was I'll see you I gypsy I okay I and I I My My I 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 Escucha usted a Two Doors Cinema Club aquí en WFM, en W Radio. Esta banda está confirmando una segunda fecha dentro de las visitas que tendrá este año al Distrito Federal. Hubo una gran demanda de boletos, se van a presentar en el Auditorio BlackBerry y resulta ser que ya confirmaron una segunda fecha. Esta segunda fecha va a ser el 18 de abril, que es justamente un día después del primer concierto que habían anunciado y que ya tienen los boletos agotados. Los boletos para esta segunda fecha están a la venta desde hace algunos cuantos días y van desde los $380 a los $680 pesos. Así están las cosas este año. Tenemos una cantidad increíble de conciertos. Ahora ya se puso de moda que tengamos conciertos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No solamente afortunadamente en el DF, también en otras ciudades. Esa es una cosa que está pasando en todo el mundo, pero que México está abrazando muy bien. Ahora mismo América Latina se convierte en un mercado clave para los conciertos. Si bien el verano no es nuestro fuerte, porque el verano, como conocemos el verano en las fechas mexicanas, es el verano europeo cuando realmente están todos los festivales andando, etc. Fuera del verano son fechas muy importantes para México y para América Latina. Realmente es cuando todos los artistas empiezan a salir, empiezan a venir y tenemos visitas ya muy importantes y confirmadas. Además, este año por ahí The Cure evidentemente es una de ellas. Por ahí The Storm Roses, los Red Hot Chili Peppers en unos cuantos días. Y además todas estas bandas que son parte de la nueva camada de grupos que están ocurriendo, incluido por supuesto Two Door Cinema Club. Y ojalá que esta banda con la que vamos a despedir el programa venga pronto a México. Es una super band, es una banda que tiene por ahí, yo le decía ya en varias ocasiones a Tom York de Radiohead, Nigel Goodrich, el productor de cabecera de Radiohead, Flea, evidentemente ubicado sobre todo por Los Peppers y por ahí a un par de músicos que tienen que ver con algunos otros proyectos. Hay un músico brasileño, de hecho, que se llama Mauro Refosco, que es un músico muy respetado, y que a lo mejor no es tan mainstream como Tom York o como Flea, pero es un músico que tiene todo que ver en esta banda. Joe Waronker es el otro integrante y ya por fin nos dejaron conocer su disco nuevo. En realidad ya lo habían puesto en streaming, ya está disponible para compra, ya está disponible para que usted lo pueda adquirir y es una banda que no suena forzada. Luego lo que pasa con las super bands es que suenan pues muy a fuerza, ¿no? Y a fuerza ni siquiera es la expresión, más bien deberíamos recordar al que presentamos hace rato, que es Simpson a huevo, que es el productor este, y por ahí podríamos definir un poco más cómo suenan algunas de estas bandas que, insisto, no por ser buenos músicos necesariamente tienen buenos resultados, pero en el caso de Atoms for Peace, la verdad que lo hacen muy bien y los shows en vivo, por los videos que yo he visto no me ha tocado verlos, de verdad son relevantes. La próxima semana me acompaña Pilar Montes de Oca, la directora editorial de Algarabía, aquí en WFM, en W Radio. Pilar estará platicando con nosotros toda la semana y además estará de selecta, estará seleccionando música para todos nosotros y por si fuera poco pues hablaremos en repetidas ocasiones seguramente del lenguaje, de qué se vale, de qué no se vale, etcétera. Y le voy a preguntar si ese término de la noche de anoche que yo tanto utilizo y que es tan criticado en este espacio, ¿se vale o no se vale? Vamos a salir de la duda de una vez por todas. Gracias por haber estado conmigo esta semana. Gracias Camilo Lara, gracias Comecats, un abrazo al Tato Ortega para que no se sienta. Gracias a Carlita Cisneros, gracias Isabel Valdés, gracias por supuesto a Mike en los controles, que disfrute usted su fin de semana porque yo lo pienso disfrutar al máximo. Nunca cambie. Por cierto, si está en la Ciudad de México, mañana voy a presentar mi selector mixtape, que es un mixtape que hice en mi proyecto de DJ en El Imperial. Es una noche que yo tengo solo ahí en El Imperial, los Da.bit, que les mando un abrazo, ahora hacen un DJ set de Warm Up, pero nunca he tenido una noche solo, como siempre lo he compartido con otro DJ o toco después de una banda, y mañana voy a tocar un mixtape que publiqué el primero de enero en mi SoundCloud, que es SoundCloud.com, es diagonal SLKTR, y lo voy a tocar en vivo y voy a meter otras canciones. En fin, la idea es enfiestar, ¿no? Básicamente. Así que ahí lo espero, está ahí en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, si es que andan de visita o viven acá en el Distrito Federal. Nos vamos entonces con Atoms for Peace, y así despedimos la semana en WFM en W Radio. La canción se llama In June, y con eso nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Chao. La canción se llama In June, y con eso nos vamos. 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 In June, y con eso nos vamos.